hola muy buenas a todos esta vez traigo un vídeo tutorial de esta pulsera nudo serpiente de dos colores necesitaremos dos hilos cola de ratón de 117 centímetros y una cuenta o dije central vamos a iniciar emparejando las puntas vamos a tomar la cuenta y la vamos a meter por aquí por entre el agujero los dos hilos volvemos y tomamos las dos puntas de cada lado con el fin de ubicar la cuenta en la mitad de los hilos vamos a tomar un trocito de cinta y vamos a pegar estos dos hilos acá ahora para la realización del nuevo serpiente doblamos este por debajo de este hilo lo cruzamos acá lo giramos aquí encima de la izquierda lo pasamos por encima y lo metemos por debajo así por en medio y ajustamos muy bien para que no se nos desajuste y ajustamos muy bien para que no se desajuste tomamos el hilo de la derecha lo metemos por debajo del hilo azul y lo giramos por encima luego el hilo azul de la izquierda lo pasamos por arriba y luego lo metemos por debajo y ajustamos muy bien el hilo azul y ajustamos muy bien el nulo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Acá Aquí para el cierre. Vamos a ver. Alrededor. Alrededor. Y apretamos. Cortamos. Los sobrantes. Y nos pegamos. Y. 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 Y.